El ingenio no tiene límites para los narcotraficantes que intentan acomodar el lugar e ingresar estupefacientes al país. En esta ocasión se usó el chasis de un automóvil particular para camuflar la droga. En cuyo interior se encontraba una sustancia vegetal verdosa que luego de realizar las pruebas de campo dio positivo para marihuana. Su peso total es de 21 kilos en este caso, que no es el único, pues los operativos también lograron detener esta camioneta repleta de cajas con 68 kilos también de marihuana. Esto nos demuestra que estamos siendo invadidos específicamente por el tema de marihuana. Pero la droga no es capturada únicamente en territorio ecuatoriano. En Colombia se frustró el cruce de la frontera a un con nacional con 100 kilos de clorhidrato de cocaína. Él es natural de Ibarra, Ecuador, y esta persona fue puesta a disposición de la autoridad competente. En Ecuador son casi 300 casos registrados en lo que va del año, con 600 kilos de diferentes sustancias sujetas a fiscalización incautadas y 314 personas detenidas.